Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Sigamos trabajando, sigamos estudiando los polinomios, sus operaciones. Vamos a ver en esta ocasión, en este video, la división entre polinomios, pero utilizando una regla, la regla de Ruffini. Así que no perdamos más tiempo, vamos a la pizarra para ver de qué se trata este nuevo método. Para poder utilizar la regla de Ruffini, debemos primero asegurarnos que el divisor tenga la forma x más a. Este binomio tiene que ser de grado 1 y su coeficiente principal tiene que ser un 1 positivo. A puede tomar cualquier valor. Ahora vamos a estos cuatro ejemplos, estas cuatro divisiones, y vamos a analizar sus divisores. Vemos que en el primer caso, el coeficiente principal es 1 positivo y el valor de a es menos 1. Es decir, que podemos utilizar la regla de Ruffini. Vamos al segundo ejemplo. Vemos que el coeficiente principal, nuevamente, más 1 y el valor de a es igual a más 2. Vamos al tercer ejemplo. Vemos que su coeficiente principal es más 1, pero está elevado al cuadrado, su variable independiente. Por lo tanto, de entrada, ya sabemos que este ejercicio no lo podemos resolver mediante la regla de Ruffini. Muy bien, entonces, el número 3 no lo podemos hacer mediante la regla de Ruffini, por lo que lo podemos descartar. Vamos ahora con el cuarto ejemplo. Vemos que el divisor tiene coeficiente principal menos 2 y a, en este caso, vale más 1. A simple vista podríamos decir que no cumple con la forma x más a, por lo tanto lo tendríamos que descartar. Pero lo que podemos hacer acá es un paso algebraico para poder llevar este divisor a la forma x más a. ¿Cómo aconsejo que se haga esto? Primero vamos a poner en vertical esta división y ahora pensar de qué manera puedo esto transformarlo a x más a. Lo que podríamos hacer acá es multiplicar por menos 1 medio a todo este polinomio, o sea, a todo el divisor. Si aplicamos propiedad distributiva y lo multiplicamos, vamos a poder eliminar este coeficiente principal y lo vamos a transformar en un 1 positivo. Pero, si yo lo hago en el denominador, también lo hago en el numerador, para no afectar esta división. Muy bien, una vez que pensé en esto, hago la propiedad distributiva en el numerador y en el denominador y me va a quedar de la siguiente manera. Menos por más, menos. Un medio por treinta y dos, dieciséis. Vamos acá. Menos por menos, más. Un medio por dos, uno. Menos por más, menos. Uno por uno. Y dos por uno, dos. Me quedó el divisor como yo quería. x menos un medio. De la forma x más a. ¿Sí? Siendo a igual a menos un medio. Ya estamos en condiciones de poder resolver mediante la regla de Ruffini. Vamos ahora a resolver uno de estos ejercicios mediante la regla de Ruffini. Vamos con el ejercicio uno. Lo que primero tenemos que ver, entonces, una vez ya verificado el divisor, vamos al dividendo. A px. Tiene que estar completo y ordenado. En este caso, está desordenado e incompleto, así que vamos a proceder a este primer paso. Lo vamos a ordenar de forma decreciente y completándolo. Muy bien. Una vez que ya lo tengo completo, vamos a pensar, como próximo paso, el grado del cociente. El cociente entre esta división. El grado del cociente va a ser el grado del polinomio dividendo menos el grado del polinomio divisor. En este caso es 5 menos 1, es decir, 4. Ya vamos a ver para qué lo podemos utilizar a eso. Procedamos entonces a resolver mediante la regla de Ruffini. Bien. Sobre la tabla vamos a poner los coeficientes del polinomio P, es decir, el polinomio dividendo. Tenemos el coeficiente 3, 0, menos 2, 0, 1 y 1. 3, 0, menos 2, 0, 1 y 1. Próximo paso, buscamos el número que va a ir acá. Y eso lo hacemos con el divisor. Igualamos el divisor a 0. Y de esta manera encontramos el valor de x para cuando este es 0. Entonces, este numerito lo ponemos acá. Y comenzamos con la operación. Lo primero que hacemos es bajar el 3, lo multiplicamos por el 1 y el resultado lo ponemos ahí. 1 por 3, 3. Y próximo paso, sumamos con 0, ¿sí? Es decir, esta columna. 0 más 3, 3. 1 por 3, 3. Y así repetimos el proceso. Menos 2 más 3, 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1 es 1. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. Y 1 más 2, 3. De esta manera hemos encontrado primero el resto y además hemos encontrado los coeficientes o factores de cada término que va a acompañar a las variables elevada a una potencia. En este caso, acá tengo la variable elevada a la potencia 0, elevada a la potencia 1, potencia 2, 3 y de grado 4. Y fíjense, nos ha quedado el cociente de grado 4, como lo habíamos predicho al principio. Entonces ahora vamos a proceder a escribirlo según la fórmula que habíamos visto en el video anterior, que la voy a recordar acá en cálculos auxiliares, para que la podamos seguir. Recordemos que el dividendo tiene que ser igual al cociente multiplicado el divisor y a este le sumamos el resto. Entonces sigamos esta fórmula. El cociente lo tenemos que armar. 3x a la cuarta más 3x al cubo más x al cuadrado más x más 2. Muy bien. Vamos ahora con el divisor. El divisor es x menos 1 y a esto le vamos a sumar el resto, que en este caso es 3. Es decir, que aplicando propiedad distributiva en este término y a todos sumándole 3, nos debería dar el polinomio p de x. De esta manera hemos encontrado el cociente de la división entre estos dos polinomios. Es decir, escrito de otra manera, la división entre este polinomio de grado 5 con este binomio va a ser igual a 3x a la cuarta más 3x al cubo más x al cuadrado más x más 2. Y de esta manera finaliza el ejercicio usando la regla de Ruffini. Les dejo entonces como tarea poder verificar si realmente multiplicando estos dos polinomios y sumándole 3 me queda el px o el polinomio dividendo. Ahora vamos a un próximo ejercicio, otro ejemplo, donde vamos a hablar de la división exacta. En este próximo ejemplo lo que tenemos que verificar que esta división entre este polinomio y este binomio sea exacta. ¿Qué significa que sea exacta? Que su resto o residuo sea igual a 0. Es decir, que cuando lleguemos acá a este resultado nos tiene que dar 0. Esto lo podemos hacer mediante la regla de Ruffini. Nos viene muy bien con el objetivo de encontrar el valor de m para que la división nos dé por resto igual a 0. Lo primero que vamos a hacer entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, es completar y ordenar el polinomio dividendo. Entonces comencemos. p de x va a ser igual a x cubo más 0x cuadrado más 4x menos m. Identificamos los coeficientes de cada término y los ponemos en la tabla. Próximo paso, igualamos el divisor a 0 y encontramos el valor de x. Sigamos, bajamos el 1, menos 3 por 1, menos 3, 0, más menos 3, me queda menos 3, menos por menos, más, 3 por 3, 9, 4 más 9, 13, menos por más, menos, y 3 por 13, 39. Bien, entonces, el resto, que lo tenemos acá, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la suma entre menos m y menos 39 y lo vamos a igualar a 0, de esta manera. Más por menos es menos, por lo tanto, el valor de m es igual a menos 39. ¿Sí? Simplemente hemos encontrado el valor de m, termino el problema. Pero, lo que tenemos que encontrar en realidad es el cociente entre estos dos polinomios. Entonces vamos a ponerlo por acá. Por lo tanto, el cociente va a ser igual a, como habíamos visto en el ejercicio anterior, este es nuestro valor x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Nos va a quedar un polinomio de grado 2 y, evidentemente, está correcto, ya que yo tengo acá un polinomio de grado 3 y le resto un polinomio de grado 1. Por lo tanto, nos queda un polinomio de grado 2. 1x al cuadrado menos 3x más 13. Por un lado tenemos el cociente, por otro lado tenemos el polinomio px, el dividendo, va a ser igual a x al cubo más 4x menos menos 39. O, dicho de otra forma, menos por menos más 39. Bien, de esta manera hemos resuelto nuestro problema. Recordemos, esto es m. Para poder verificar que esto esté correcto, utilizamos la misma formulita que vimos en el primer ejercicio, que recuerden que es el polinomio px, es decir, el dividendo, va a ser igual a la multiplicación entre el cociente y el divisor. Y a esto le vamos a sumar el resto, que en este caso es 0. Por lo tanto, en este caso, la fórmula sería px igual a cx por dx, ya que el resto es igual a 0. De esta manera verificamos, también lo dejo como tarea para ver si este ejercicio está correcto. Muy bien, hemos concluido con otra división entre polinomios. En esta ocasión pudimos resolverlo mediante la regla de Ruffini. A recordar, muy importantísimo, muy, que la regla de Ruffini la podemos utilizar únicamente cuando el divisor tenga en su coeficiente principal 1 positivo y su grado sea 1. Es decir, un binomio de grado 1. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que si no es así, tenemos que descartar esta forma o este método de resolución. Los dejo para que puedan resolver este ejercicio. Términenlo, verifiquenlo. Recuerden que siempre hay que tratar de verificar a ver si nos hemos equivocado, porque por ahí, por un signo o por una suma fácil, nos podemos equivocar y arrastrar un error terrible. Así que vamos de a poco, vamos estudiando, siguen otros métodos, otras formas de resolución entre polinomios, así que nos vemos en el próximo video para poder seguir investigando esta rama de la matemática tan increíble. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!